Carlos Cuesta, junto al director de OK Diario. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues preocupados, viendo que nuevamente la torpeza de Pedro Sánchez puede perjudicar a los sectores económicos españoles, ¿no? Sí, así es, así es. Y además es un tema muy delicado. Antes de que demos los datos de qué es lo que está ocurriendo, la gente tiene que tener muy clara una cuestión. Nosotros tenemos un vecino en el sur, que es un vecino incómodo, porque tiene pretensiones, incluso sobre Canarias, pero desde luego las tiene sobre Ceuta y Melilla. Es un vecino que además sistemáticamente abre las puertas para presionarnos y obtener determinadas cosas en la Unión Europea, o de nosotros soltándonos directamente pateras de inmigrantes. Es un socio muy complicado de gestionar, porque no deja de ser un socio, pues que tiene su componente islámico, etcétera. Vale, dicho todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los pros que nos da Marrocos. ¿Qué nos da Marrocos? Si la relación con ellos es buena, precisamente nos controla esa inmigración ilegal. Hace un seguimiento y además tiene contactos importantísimos, su servicio de inteligencia es muy bueno, para tener controlado el avance del yihadismo. Y de hecho ya se ha confirmado que es un país con un islamismo moderado y que además de hecho combate ese yihadismo. Es uno de los grandes proveedores a todos nosotros, precisamente, de datos contra el yihadismo. Bueno, esto le convierte en un socio muy delicado, pero muy necesario, y en un socio estratégico. Vale, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos metido de la forma más torpe, en medio de una relación, Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas, y Marrocos, que es nuestro principal controlador de inmigración, cuando quiere, y de yihadismo. Y en medio de eso hemos conseguido desafiar y acabar enfadando a los dos. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo se acordará de la famosa historia en la cual nosotros acogimos al líder del Frente Polisario, considerado enemigo máximo por parte de Marrocos, pero es que nos metimos en esa relación porque supuestamente nos lo pedía Argelia, que respalda la posición del Frente Polisario en el Sáhara, y resulta que en estos momentos quien nos corta uno de los gasoductos es Argelia, el principal gasoducto de llegada de gas natural en pleno avance de la temporada de frío, de llegada de gas natural a España. Argelia nos ha dicho que no vamos a tener ningún problema de suministro. En estos momentos las previsiones oficiales de Nagas marcan un descenso en la llegada de gas por los tubos, por los distintos tubos que tiene España, de hasta un 35%. Ergo, no nos están facilitando nada. Nos hemos metido en medio de un avispero y lo hemos hecho de la peor manera, soltando palos a todas partes. Resultado, ¿qué hace Marrocos? Como no sabe si estamos con ellos o estamos con Argelia, o sospecha que estamos con Argelia y con el Frente Polisario, lo primero que hace es que cuestiones totalmente estratégicas y que además tienen tecnología militar, que no quiere que nosotros conozcamos, ha decidido que se puede paralizar efectivamente esa producción, esa creación de determinados patrulleros militares para ellos en patrulleros de Navantia. Y esta es la historia. Es decir, lo hemos hecho de la peor manera posible y nos puede costar un dinero. Pues la verdad es que el sector naval de Cádiz, ya suficientemente castigado, que hace unas semanas incendiaba justamente las calles gaditanas con sus protestas, ya solo le faltaba esto, que Marrocos no le encargue la construcción de más patrulleros de altura, que son buques de gran tonelaje, muy sofisticados, y que suponen ingresos para muchísimas industrias locales. Sí, ahí vamos a ver, la situación de esos contratos está de la siguiente manera. Hubo una visita de Felipe VI hace ya prácticamente dos años, estuvo hablando con el rey de Marrocos y hubo un acuerdo entre reyes. El acuerdo entre reyes se va a respetar. Y de ese acuerdo surgió, de hecho, la creación o la firma de un contrato para fabricar, para desarrollar un primer patrullero. En las conversaciones que se tuvieron posteriormente con el servicio diplomático, con los ministerios y ya con los gobiernos, se habló de que dependiendo de cuál fuese la calidad y el servicio prestado por estos astilleros, que son de alta calidad, que se podría encargar una más casi seguro, posiblemente dos, y hasta un máximo de tres patrulleros adicionales. Las últimas conversaciones que se han mantenido es que no teniendo claro si nosotros somos socio o no socio, o incluso socio de enemigos, es que, lógicamente, el que se ha cerrado o se ha acordado entre los dos reyes se va a respetar, por una cuestión de lealtad monárquica entre las dos familias, pero que los otros tres pasan a estar totalmente en cuarentena. Y en medio tenemos un problema adicional. Alemania ya ha vuelto el morro hacia Marruecos. Francia ya ha vuelto el morro hacia Marruecos. Y Estados Unidos hace muchísimo que se decantó como socio preferente para el control del yihadismo en el Mediterráneo, no por nosotros, sino por Marruecos. ¿Y esto en qué situación nos posiciona? Pues nos posiciona en la de estar con puestos y sin novio, y permitiendo que utilice esta expresión. Es decir, no somos amigos de Marruecos, no somos amigos de Argelia, nos creamos lo que nos creamos, porque si no, no estaríamos con estos problemas de suministro de gas. Estamos fuera del bloque de Estados Unidos, Francia y Alemania, que simplemente con describir los tres países que son, queda claro que es el bloque de fuerza, el bloque occidental y el bloque democrático. Y estamos en manos del bloque de Argelia. El bloque de Argelia es Rusia y el amigo de Rusia es Irán. Ese es el bloque en el que queremos estar. O sea, yo sé perfectamente que todos tenemos una imagen de Marruecos, de un país incómodo, de que desafía nuestros intereses nacionales. Eso, Marruecos es como es. Pero eso en grandísima parte es culpa nuestra. Si nosotros tuviésemos un ejército más potente y una presencia internacional mucho más fuerte, Marruecos no se atrevería a desafiarnos. Pero como somos como somos, somos muy progres, somos muy light, somos muy eco, muy sostenibles, muy fluidos, muy de género, muy de todas estas cosas. Y el resultado es que las cuestiones importantes no las mimamos. Y tenemos que ser un país fuerte. No lo somos. Y les hemos permitido entrar hasta la cocina. Pero una vez que han entrado hasta la cocina, encima en estos momentos estamos peligrando incluso el apoyo de los países occidentales, que se han decantado por Marruecos. Porque Marruecos no es un país light. En esta tesis dura estamos. Esta es nuestra política internacional en estos momentos. La de no saber con quién estamos y estar cada vez más cerca de quien no deberíamos estar nunca. Y así nos va. Y tiene sus efectos económicos. Recordarás que Margarita Robles ya puso en peligro a Navantia con el tema de las bombas que no le quería entregar a Arabia Saudí, lo cual puso en peligro las cinco fragatas que le iban a encargar. Ahora, el tema de los patrulleros por parte de Marruecos, que se viene a sumar al hecho de que Estados Unidos ya ha escogido quién es su socio estratégico en el estrecho. Es Marruecos y no España. La semana pasada, la flota estratégica de los Estados Unidos entraba en el Mediterráneo, escoltada por una fragata marroquí y no por la Armada Española. Sí, sí. Marruecos, por ejemplo, uno de los últimos acuerdos que ha hecho, que incluye también incluso la compra o posible compra de material de aviación y de material bélico, incluye a Israel. Los acuerdos, bases suyos de inteligencia, servicios de inteligencia, incluyen a Israel. Es decir, Marruecos está haciendo un acercamiento clarísimo y una evolución clarísima hacia el mundo occidental y hacia el mundo... Ellos no son democráticos, evidentemente, eso no puede ser calificado en términos homogéneos como una democracia comparada con las nuestras, pero está avanzando hacia ese bloque. Argelia está avanzando hacia Rusia. Rusia está en plena integración con Irán. Rusia sigue realizando determinadas campañas en las cuales, por ejemplo, se ha apoyado a los separatistas en España porque viven de generar tensión en los países democráticos. Ese es el bloque en el que queremos estar. Esto es una cuestión, además, que sobrepasa a cualquier... Este tipo de políticas las define un presidente del gobierno. Nosotros nos hemos dedicado sistemáticamente a insultar a Estados Unidos. Bueno, pues ahí tenemos el resultado. Va a Estados Unidos y nos la devuelve apoyándose en Marruecos. Marruecos, para que la gente se haga una idea, en estos momentos, en las Islas Chafarinas, al lado de las Islas Chafarinas, ha plantado una serie de viveros en el mar. ¿De quién es ese mar? Es nuestro, es español. Nosotros hace unas semanas enviamos un patrullero. Se suponía que iba para dejar claro que esas aguas eran españolas. ¿Consideras que esas aguas son españolas? Pues si le vas a tirar narices y quieres hacerte fuerte, pasa con el patrullero por encima de esa piscifactoría. Sí, sí, destrózala, por supuesto, porque ha sido construida con una concesión pública de Marruecos en tus aguas. Demuestra que en tu territorio, en tus aguas, el que mandas eres tú. Tampoco lo hacemos. Vienen los barcos de la mafia arrastrando cayucos y arrastrando pateras en dirección a Canarias. Somos incapaces, por ejemplo, de reaccionar con nuestros barcos, barcos militares, sí, barcos militares, para eso los tenemos, frente a los barcos de la mafia. ¿Vale? Por supuesto, coge el cayuco, salva la vida de esa gente. Perfecto. Tenemos nuestros acuerdos de derechos humanos y tienen que ser respetados, por supuestísimo. Pero el barco de la mafia, apresalo en aguas internacionales. No lo puedes apresar, dale la advertencia. No se para, hundelo. Hundelo. Lo digo abiertamente. Eliminado un barco de la mafia no volverá ninguno porque funcionan por rentabilidad. Estamos hablando de mafiosos. Estamos hablando de gente que nos ampara el derecho internacional para cortar su negocio de trata de esclavos, de trata de personas. No lo hacemos. Somos un país débil en estos momentos. Así es. Torpeza en nuestra diplomacia y falta de firmeza a la hora de demostrar nuestra autoridad. No sé si me estáis oyendo he perdido conexión. Sí, sí, sí. Te estamos oyendo perfectamente. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo.